¡Suscríbete! Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Más de 70 medios de comunicación y periodistas independientes de Nicaragua Yo soy Lilibet Gutiérrez, recuerden siempre estar pendientes de nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube, así también visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com De inmediato damos inicio con nuestras informaciones Aunque no quiere reconocerlo públicamente, la pandemia del COVID-19 ha llegado a alarmar al punto máximo al gobierno de Daniel Ortega De esta manera está enviando a los funcionarios públicos a trabajar desde casa Esto y más detalles con el reporte de Confidencial Días antes de que Daniel Ortega atacó la campaña ciudadana de prevención Quédate en Casa En una comparecencia televisiva desde su residencia y en despacho de El Carmen El pasado 30 de abril su gobierno ordenó a algunas instituciones públicas trabajar con parte de su personal desde casa Trabajadores del sector público revelaron a Confidencial que el gobierno los está enviando de vacaciones Y a trabajar desde casa para evitar la exposición al contagio del nuevo coronavirus causante del COVID-19 Pese a que el régimen se niega a reconocer el avance acelerado de la pandemia en el país Y decretar oficialmente medidas de aislamiento social Cada institución ha trazado una forma particular para evitar la presencia de todos sus trabajadores en las oficinas Algunas están obligando a sus empleados a tomar vacaciones semana de por medio Y otras están ordenando a aquellos funcionarios y técnicos que puedan realizar su trabajo de forma remota Según los servidores públicos, el propósito es rotar la presencia del personal Pero mantener abiertas las instituciones del Estado para mantener el discurso de normalidad Más de esa noticia en Confidencial.com.ni Continuando con nuestras informaciones, familiares de un joven contagiado por COVID-19 Invitan al Ministerio de Salud para que lleguen a sus hogares porque temen estar contagiados de esta enfermedad Más detalles con nuestros colaboradores de Nicaragua Actual Sobre esta información, pero sus familiares ya nos han confirmado a esta hora de la noche Que sí que se trata de un caso de coronavirus Y que las autoridades del Ministerio de Salud todavía no han visitado a estos familiares Que se encuentran tomando una autocuarentena para poder protegerse El familiar nos ha confirmado que se trata de un caso de COVID-19 Y hasta con nosotros vía telefónica en estos momentos Vamos a poder entrevistarlo porque ellos nos han manifestado que desde que el fin de semana Comenzó a presentar este joven Ellos tomaron medidas sanitarias muy responsables para resguardar la vida de todos los familiares de este joven Pero también los familiares y vecinos que habitan en este joven que ha resultado positivo de coronavirus Vamos a entablar comunicación en estos momentos con uno de sus familiares Para comentarnos acerca de esta situación y de esta alarma que se vive en la ciudad de Mazate Es decir, un municipio ubicado en el departamento de Mazaya Muchas gracias por atender nuestra llamada a este familiar Por respeto también a este joven que ha sido contagiado de coronavirus Vamos a omitir su nombre Muchas gracias por atender nuestra llamada Vamos a quitarme un momento el auricular para poder conversar con él Buenas noches Buenas noches, Héctor Gracias, señora Está muy bien Aquí tomando todas las precauciones del caso Como acabas de decir, pues, por nuestra cuenta ¿Cómo se contagió este joven de coronavirus? ¿Cómo comenzó a presentar los primeros síntomas? Pues, él es un trabajador de la salud Traje a un hospital y se contagió Y el primero de este mes Él presentó ya los síntomas Con calentura, dolor en el cuerpo Dolor de cabeza Y al siguiente día se fue al hospital A internarse, a que lo revisaran Y lo aislaron inmediatamente Él nos comunicó que lo aislaron Y pasó todo desde el sábado por la mañana Pasó al domingo Hasta el domingo por la mañana Comenzó a las 8 Llegó al minsa a tomarle las muestras Para hacerle la prueba Y a poco Por eso hasta las 2 de la tarde Le dieron los resultados Y salieron con frases que ellos dicen Indeterminados Y al final, pues, es positivo Hasta en ese momento La comisión de justicia y paz De la arquidiócesis de Managua Le exige al gobierno de Daniel Ortega Que dé información real Sobre los casos de coronavirus En Nicaragua En este reporte de Radioría Nos ofrece más detalles La Iglesia Católica Se suma a las voces Que muestran preocupación Por el secretismo Con el que la administración De Daniel Ortega Maneja la emergencia sanitaria Del COVID-19 en Nicaragua Y que señalan el grave impacto Que esta tiene Entre la población En un comunicado De la Comisión de Justicia Y Paz De la arquidiócesis de Managua Denuncia ligereza En el manejo del coronavirus Y critica La falta de transparencia Sobre la realidad del virus En Nicaragua Los religiosos Dicen que a diario Constatan la aflicción En el pueblo Por la ligereza Con que se ha tomado Esta emergencia Sanitaria Experta en temas De corrupción Habló con Radio Corporación Y explica Que van a recrudecerse Las sanciones Para el gobierno De Nicaragua Y funcionarios Del Ministerio De Salud El sigilo Del Ministerio De Salud Y la desinformación Que ellos generan Podría ser motivo De sanciones Para sus funcionarios Según experta En temas De corrupción Porque están actuando De mala fe A como lo hicieron En abril 2018 Y los meses siguientes La OMS La OPS Y la comunidad internacional En general Deberían de dar Más seguimiento Y comenzar a promover Las sanciones internacionales Correspondientes A lo inmediato Pues lo que veremos En Nicaragua Será un genocidio La abogada Marta Patricia Molina Dice que la ley General de salud De facultades Al Minza Para aplicar Supervisar Controlar Y evaluar Las acciones En salud Más en tiempos Como este Donde una pandemia Empieza a impactarnos Como nación Actualmente Las autoridades Del Minza Están desinformando A la ciudadanía Y a la comunidad Internacional Respecto Al estado situacional Del COVID-19 En Nicaragua Basta leer Los comunicados Incoherentes Que dan a conocer Cada cierto tiempo Sobre los avances De personas muertas O contagiadas Tampoco se someten Al escrutinio público Y no son capaces De informar Los planes Que tienen Para contrarrestar La pandemia Incumpliendo De esta manera La ley general De salud Y su reglamento Y también Los instrumentos Jurídicos Internacionales Como el código Sanitario Panamericano Y el reglamento De salud Internacional Gerald Mayor Ganó Ticiero En línea Rosario Murillo Estos empleados Por Rosario Murillo Al mostrar Su indignación Por las recientes Sanciones A seis De sus operadores Políticos De parte De la Unión Europea Y Reino Unido Nadie puede Imponer Otras Que llaman Legalidades Aunque Nunca puede ser legal Imponer injerencias Nunca puede ser legal Cada país Tiene Cada pueblo Su cultura Su modelo Su manera De vivir La política Sandinista Además De rechazar Rotundamente Las sanciones Las minimizó Nadie puede Imponer De manera Absolutamente Irrespetuosa Modelos Que tal vez Funcionen Aunque hemos visto Como no funcionan Esos modelos En otras partes Pero No los puedes Trasladar No los puedes Seguir trasladando Mecánicamente De un lugar A otro Y decidir Que esa es La ley En cualquier Territorio O que esa es La cultura Que debe Imperar En cualquier Territorio No En su alocución De mediodía Remetió Contra organismos Internacionales Y países Que emiten Medidas Contra las personas Señaladas De cometer Asesinatos Y todo tipo De violación A los derechos De la sociedad Nicaragüense No creemos Ni en la Arrogancia Ni en las Supremacías De quienes Han construido Imperios Sobre La sangre El sudor Las lágrimas El sufrimiento La muerte De tantos seres humanos Murillo Considera que las sanciones Son injustas agresiones A lo que Autodenomina Como su buen gobierno Nicaragua actual Yelsin Espinosa Reyes Luego de las sanciones Europeas Un ciudadano De Bluefields Demandó Y dijo A los ciudadanos De este lugar Que son Golpistas Vamos a ver Que es Los detalles Que nos tienen Preparados Nuestros hermanos De Radio La Costeñísima El portavoz Del régimen De Daniel Ortega En Bluefields Carlos Viales Llamó la mañana De este martes Al segmento De opinión Del noticiero Tras la noticia De La Costeñísima Para afirmar Que no hay casos De COVID-19 En Bluefields Al menos Hoy descansamos De la mentira Del COVID-19 Que alegría Ya el pueblo Se aburrió De la mentira De que esté El COVID aquí Ya todo el mundo Está trabajando Normal Esa es una alegría Viales acusó A los países Europeos De colonialistas Que hay sanciones Que hay que vengan Las sanciones ¿Cuál es el problema? Sanciones Que no van A ningún lado Porque Los imperialistas Europeos No mandan Nicaragua Recordemos ¿Quiénes son? Son Los que colonizaron Latinoamérica Por medio de España Y nos impusieron La religión católica Como método De conquista Hoy Los mismos Que se levantan Contra el Estado Ellos quieren gobernar Junto al Estado Pero esos imperialistas Hoy Nos quieren imponer A nosotros ¿Cómo debemos De guiar el gobierno? ¿Qué debemos de hacer? Que se vayan Con su dinero Ya sacamos A la ONG Que son los otros Golpistas Los que guiaron El golpe Lavando dinero Organizando Nuestra juventud Para lanzarlos Contra el gobierno Este miércoles Medida Y muestra Y muestra las declaraciones Del ex canciller Y analista político Francisco Aguirre Zacasa Quien asegura Que las sanciones Impuestas A la institución Policial Son más fuertes Que las sanciones A Bancorp Y DNP Petronic Porque imposible Imposibilita Imposibilita Cualquier relación Comercial Con la banca Nacional E internacional Y provoca El cierre De las cuentas Bancarias Es mucho más serio Que haber sancionado Al comisionado Francisco Díaz Porque lo que hizo La policía Fue quitarlo A él Como firma Libradora Y poner A otra persona Pero en este caso Ya nadie Podrá girar cheques En los bancos Nicaragüenses Porque los bancos Van a tener Que cerrar Esas cuentas Y devolver La plata De la policía Comentó El exdiplomático Por su parte El analista político Eliseo Núñez Explicó Que la policía Tendrá que cobrar Las multas En efectivo En las sedes Policiales Y tendrá que pagar Los salarios De la misma forma Porque ya no tendrá La posibilidad De tener adelantos De salarios Ni préstamos Recuerde ver Más noticias En www.despacho505.com Las cosas Se le complican A la dictadura De Daniel Ortega La Unión Europea Los incluye En una lista Donde los catalogan Como terroristas Y financiadores De indebidas acciones En el mundo Un documento De la Comisión Europea Al cual ha tenido acceso La agencia Reuters Y que se publicaría El jueves Detalla que se incluirá A Nicaragua Junto a otros países En su lista De estados Que representan Un riesgo financiero Para el bloque De naciones Por sus lagunas En materia de lavado De dinero Y financiamiento Al terrorismo Según la legislación De la Unión Europea Los bancos Y otras empresas Financieras Y fiscales Están obligados A estudiar Minuciosamente A clientes Que tengan relaciones Con países Incluidos En la lista Estas acciones Ponen en riesgo A las compañías De estos países Que tendrán Prohibido Acceder a fondos De la Unión Europea El Departamento Del Tesoro De Estados Unidos Ya ha sancionado A algunos funcionarios Nicaragüenses Por estar envueltos En actos De lavado De dinero Algunos De ellos Son el Ex tesorero Del FSLN Francisco López Y el hijo De Daniel Ortega Rafael Quien estaba Al frente De la estatal Distribuidora Nicaragüenses De petróleo Estados Unidos Advierte A Daniel Ortega Que continuarán Las sanciones A los violadores De derechos humanos El funcionario Estadounidense John Pichowski Expresó Que para su país Es muy importante Que en Nicaragua Haya elecciones En las que La prensa independiente Pueda reportar Y la ciudadanía Expresarse libremente Hasta que no veamos Esas condiciones Nosotros estaremos Dispuestos A seguir sancionando Subrayó Pichowski Dijo que Todos los países Democráticos Deberían alzar Su voz Y juntos Aislar al régimen De Ortega Como hemos sancionado A 18 personas Y 6 entidades Habrá otros individuos Que están vinculados En varias violaciones O corrupción Que hasta el momento No han sido sancionados Así que podría pasar Que esa persona Resulte sancionada En un futuro Pero no puede especular Indicó el subsecretario adjunto Más detalles En el sitio web De Red Colectiva Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz Recuerde visitar Nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y ahí ustedes pueden Obtener información De todos nuestros aliados Son más de 70 medios Independientes De Nicaragua Así es También los invitamos A que se suscriban A nuestro canal de YouTube Activen la campana De notificaciones Y no se pierdan Nuestros videos Si usted siempre Se mantenga informado Pero para terminar Lester Te quería comentar De que estamos Apoyando acá En Voces en Libertad Un mensaje De un gran orgullo Nicaragüense Dennis Martínez El protagonista Del Juego Perfecto Está creando Una campaña Para ayudar A los médicos Nicaragüenses El jugador Del Juego Perfecto Se une a esta campaña Para ayudar A médicos Nicaragüenses Que han sido Contagiados Con coronavirus A pesar de que El gobierno No los ha dado Por oficiales Pero en esta En este mensaje Que nos transmite El Big Lear Nos dice Cómo podemos apoyar Así es Veamos este video Y ustedes Por favor Apoyen Y donen Esta causa Hemos tomado La decisión De formar Esta recaudación De fondos Para ayudar A proteger A nuestros Héroes Médicos Nicaragüenses Que van a estar Al frente Combatiendo Esta gran Epidemia mortal En nuestro país Tenemos que Protegerlos Ellos son Los que van a estar Al frente Que va a acabar Con muchísima vida Está acabando Con muchísima vida Aquí lo estamos viviendo Tenemos que prevenir eso Y de la única forma Que lo podemos lograr Es protegiendo A nuestros Héroes Que van a estar Al frente Que son esos Médicos valientes Que los felicitamos Desde ahora Por la gran labor Que están haciendo Y que van a hacer Al estar al frente Pero para eso Tenemos que conseguir Fondos Para buscar Los medios Y facilitarles A ellos Las herramientas Necesarias ¿Cuáles son? Mascarilla Uniforme Guante Todo lo que se requiere Para que ellos No se contagien Y puedan salir Al frente Y ganar esta batalla Con sus donaciones Lo vamos a lograr Este es el momento Señores De tocarse la conciencia A esos nicaragüenses En Nicaragua A los que estamos acá A todos los amigos Míos Les hago este llamado Para que este es el momento Donde tenemos que Preocuparnos Por la vida La vida es lo más sagrado Que Dios nos ha dado Así que tenemos que cuidarla Y esto No tiene que ver Con nada Esto es Independientemente De color Raza Denominación Aquí no vale nada Ahorita en la actualidad No hay dinero Que lo compre No hay riqueza Que lo haga No hay poder De que lo mantenga Nada Esto es algo De que Todos estamos En esta misma Causa De buscar Como combatir Esta gran epidemia Y de la forma Que lo vamos a dar He unido Así que unámonos Para ayudarle A esos médicos A esos hombres A ganar La batalla Del juego perfecto La batalla De la batalla De la batalla De la batalla Pero ahora Que ya sos libre Nicaraguita Yo te quiero Mucho más Adbilir ¡Suscríbete al canal! Gracias.